Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo barra capítulo de Octopack Travelers. En esta ocasión vamos a traer en Puerto Grande el capítulo número 4 de Tresa, y bueno, vamos a hacer un viaje rápido y vamos a empezar ya. La historia está ahora, el maestro de la ciudad, Tresa se arriesgó y lo recuperó, pero león recibió el regalo, él ya había encontrado su propio tesoro más preciado. El viejo marcó de su amigo y una nueva vida como mercader, el corazón sola y espacio para un verdadero tesoro. ¿Cuál era el suyo? Tresa se percató de que desconocía la respuesta, decidió partir hacia Puerto Grande con la herdrita en la mano, y así llegó a la feria mercantil. Quiere hacerse como una buena o grande mercantil, ¿vale? Vendedora, y bueno, tenía ya su producto. No puede ser, ya ha llegado. Espero que estén a mi altura, feria mercantil. Increíble. Aquí hay mercaderito, solo de todo el mundo. Ese debe ser el sitio de la subasta. Me muero de ganas por ver qué tienen en venta. Mira, es el señor Windan. Windan, ¿es aristócrata tan rico? El mismo que viste y gaza, señorita. Dice que tiene suficiente dinero como para comprar un pequeño país. También ha oído que suele invertir mucho en la feria. No sabemos ahora con quién nos va a tocar pelear, ¿eh? Bienvenido, señor Windan. Windan, Windan. Hemos reunido únicamente los tesoros más difíciles de encontrar. Estoy seguro de que encontrará algo del agrado de su hija. Eso espero. Este es lo que hago falta para hacerla feliz. Los mercaderes le muestran sus mejores artículos a la señora Windan. Vale, es una lucha, digamos, de productos. Y elige solo el mejor para regalárselo a su hija. La recompensa de mil millones de hojas. ¿Mil millones? Dice que invierte en la feria solo para poder llevar a cabo la competición. Supongo que tiene tanto dinero. Acaba por secarle la cesera a uno. Al menos su hija es feliz. Claro. Pero me pregunto cómo elige al ganador. Vaya, esto se pone interesante. Podría la letrita dar el pego. Tengo que demostrar lo que va luego así... Este viaje en la hora ha sido en vano. Solo de una manera de descubrirlo. Voy a echarle un ojo a la competencia. Vale. Venga, vamos a ver. Estás bien, nos van a robar, ¿eh? Sí, gracias. Está bien, no pasa nada. Puedo andar sola. Vale, si tú lo dices... Qué raro, tío. Seguro que está bien. Ponga un poco de agua. Muchas gracias por ser tan amable. No hay de qué. Soy Teresa, por cierto. Una mercadería errante. Una viajera. Me llamo Noah, encantada de conocer a la señorita Teresa. No se transformará con Teresa es suficiente. De acuerdo, Teresa. ¿Ves? No es tan difícil como te encuentras, por cierto. Mejor, gracias. Pensaba que podría llegar un poco más lejos. Siempre he tenido las pinas débiles, ¿eh? Porque lo que nunca me alejo demasiado de casa. Pero siempre he querido ver el mundo. Sé que hay muchísimas cosas maravillosas para descubrir en este mundo. Esta chica me recuerda a mí. Pero el resto del mundo siempre estuvo fuera de mi alcance. Con el tiempo me di cuenta de que mi sueño jamás se haría realidad. He venido gracias a mi fuerza de voluntad. He esperado poder encontrar algo que me ayudara a hacer realidad en mis sueños. Algo precioso que atesorar para siempre. ¿Algo que atesorar? No le va a regalar. No le va a regalar. La piedra, ¿eh? Joven dama, aquí está. Dama, es la hija. Es la hija de... De Wino. Siento haberte preocupado, Gil. ¿Quién es esta joven? Se llama Teresa. Me ha prestado auxilio. Cielo, señorita de Dios. Se lo agradezco el corazón. Permítanme, presidente. Me llamo Gil y estoy al servicio de la familia Wigan. Lo sabía. ¿La familia Wigan? Me encantaría recompensar su bonación, pero me temo que debemos marcharnos. Vayamos a la casa de subastas, joven dama. Por supuesto, Gil. Gracias de nuevo, Teresa. Vale, creo que estés bien. Hasta pronto, ¿no? No hay la hija del señor Wigan. Lo sabía desde el primer momento lo que significa que la competición es para ella. ¿Quién es ese ahora? La familia Wigan, pues claro que han venido a la feria. ¿Conoce la Wigan, profesor? Sí, pero tengo una relación distinta con ellos que los mercaderes como tú. Realizan una gran labor de mecenargo y apoyan generosamente el mundo académico. Su linaje se remonta a los primeros días del antiguo reino. Los Wigan han presentado grandes cambios en el arte y la política y han registrado esa historia en sus crónicas familiares. Los eruditos como yo tenemos muchos motivos para estarles agradecidos. Qué curioso, los mercaderes solo los consideramos increíbles ricos y ya está. Mi padre siempre decía, puedes frotarle las manos y el Wigan llama a tu puerta. Tiene que pensar, ¿no crees? No me quedaré bien a la Wigan de una forma los eruditos de otra. Esto me recuerda que un mismo objeto puede parecer muy distinto dependiendo de quién lo mire y por dónde lo mire. Hay toda clase de gente del mundo y por eso el de comercio es tan fascinante. Sin duda, y también el estudio debo añadir. ¿Untra charla? Vale. Vamos a charla de nuevo. Que le llama a Rojo y su calidad sobre ella. Ophiria está rezando por no, ¿eh? Es eso, creo... No creo que... Nuestro encuentro fue hecho casual. Es cosa del destino. Quiero que conozca la felicidad. Tengo que armarse el bala para llegar tan lejos. El oro y la riqueza no pueden resolver todo. Además, de verdad, sin duda, todos tenemos nuestras preocupaciones. Y cosas que atesoramos. Sí. No puedo decir que sepa lo que anda buscándonos. Pero espero que lo encuentre. Yo también. Buenas, Nexum. Hello, Dad. Buenísimos días. ¿Qué tal? Estamos aquí con el señor Octopack. Terminando las seis historias que nos quedan. Vamos a la posada. Pues muy bien. Aquí el santo de la mañana, tío. Que me quedan seis capítulos que mañana sorteamos ya el jueguecito. Y voy a ver si termino hoy de meterle, de hincarle el diente. A ver qué hay por aquí. Veneno. No está mal. Tenemos a alguien. No, le quedan cuatro todavía. Vamos a ver si podemos comprar algo. A ver. Vale. Una lanza. Esta lanza. Y la vamos a equipar. Voy muy, muy avanzado. Es decir, de hecho... Si lo ves arriba a la derecha, tengo 91 horas de juego. Ahora mismo diría que sí. Y el mejor RPG, no solo de Switch, sino en mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no jugaba un juego tan... Que mereciera tanto la pena. A ver. No hay nada. Vamos. La verdad que sí. Que ahora mismo me parece que es una obra de arte. Se han sacado de la manga... Se han sacado de la manga... Una obra de arte para Nintendo Switch. Y para... Es una buena promoción de... De la consola, ¿eh? Me parece muy, muy buen juego. Y me parece que... Y me parece que... ¡Ay, coño! Que puedo comprar cosas. Y me parece que... Que merece mucho... Que merece mucho la pena que la gente... Se pille la Switch. Yo que también siempre he sido un poco de Nintendo, ¿eh? Entonces... ¿Qué te digo, tío? Para mí... Para mí está estupendo el juego. Para mí es la leche. Además que a mí me gustan los juegos de turnos... No sé. Es que cada uno... Cada uno al final... A ver. Aquí hay un cofre. Cada uno al final tira un poco... Por sus... No creencias, sino por sus... Digamos, por sus... Características. Por el juego que más le gusta. Por los juegos que más... Que más le pueden llamar la atención. Y a mí la verdad... Que los juegos de turnos... Los juegos de... Monederos llenos de plata. ¡Uf! Pero... Voy a ver si puedo venderlo. A ver cuánto me dan. Como me den menos la he liado. Como me den menos he hecho la cagada de mi vida. Sí. Efectivamente. Me recuerda... Bueno, me recuerda, no. Todo el mundo. ¡Buah! Qué mierda, tío. Ha salido una venta más mala que nada. Ha salido una venta bastante mala. Pero bueno, no pasa nada. Es que en la época... Digamos, a mí me recuerda mucho a Cyclone Manat, Final Fantasy VII, que de hecho por eso mi nick. Entonces... Para mí es espectacular. Para mí es muy, muy bueno. Ya te digo, estoy acabando como aquel que dice... No... No... Espero... 91 horas de juego. Y espero acabarlo... Espero acabarlo hoy a lo largo de la mañana. Pero no me va a dar tiempo, quizás. Le tendré que echar algo al mediodía. Pero sí, es un juego... Es el típico juego que necesita farmear, pelear, farmear, pelear. Y tienes que echarle muchísimas horas. Muchísimas horas. Sí, efectivamente. Efectivamente. Le debería de haber... Debería de haberle resultado sencillo. Ya que es... Bueno, vamos a decirlo. Su especialidad, entre comillas. Los juegos más conocidos que tienen ellos... Son básicamente de este tipo de RPG. Tienen mucho. Pero... Pero como estos son sus obras de arte. Será mejor que lo anote todo antes de que se me olvide. Disculpe, señorita. Hola. Dígame. Es solo que creo haber visto ese cuaderno en alguna parte. ¿Le importaría enseñármelo? Es el cuaderno... Un cuaderno del capitán que encontramos hace... El primer capítulo. Será solo un momento. Si no le importa. Claro, por cierto. No me ha dicho su nombre. Por fin se acabó mi búsqueda. ¿Qué cojones? ¿El cuaderno es mío? Sí, acepta esto como agradecimiento. Oye, eso es mío. Ya no, pequeña jaja. Te daré un consejo antes de irme. Olvida que has visto este cuaderno. Lo digo por tu bien. Pero si no había nada, tío. Bueno. Supuestamente no había nada. Mi cuaderno. Tengo que recuperarlo. Ni idea. ¿Dónde se ha metido? Pues nada, vamos... Ya sabemos contra quién tenemos que pelear supuestamente. Así que... Vamos a... Vamos a darle. Vamos a ir a por ella. ¿Qué hace toda esta gente ahí? Atención, damas y caballeros. No se pierdan lo que viene a continuación. Este es el mismo que nos encontramos en el capítulo 2. Creo que fue el 2 o el 3. No me acuerdo. Vamos a ir a la primera clase. Para una dama de primera clase como usted. Nota. Nota vendía a su madre, ¿sabe? Sí que suena espectacular. Es Ali. Aquí lo tiene la magnífica y afortunada alfombra de la casa Kafka. Permíteme que explique la historia de este peculiar artículo para aquellos de ustedes que no la conozcan. ¿Y tú la has probado, Nexo? ¿O tú...? Sí, no. Tú la habrás probado, ¿no? Cuando me has preguntado y has buscado y tal, ¿no? Son unos famosos aristócratas del norte. Hace una década un artesano se ha quedado en la familia con una fauna muy, muy especial. Y desde el preciso instante en el que decoró sus salones, su vida cambiaron para siempre. Pues eso como tú quieras, Nexo, tío. A mí me encantaría tenerte por aquí un ratito para que echas un vistazo. Pero ya te digo que este es el cuarto capítulo de Tresa, ¿vale? Si no quieres spoiler, te diré que te fueras, ¿sabe? Por ti. A mí me da un poco igual, ¿vale? Pero es el capítulo cuarto de Tresa. Los negocios crecieron y aportaron grandes beneficios y con el tiempo la familia fue bendecida con seis hermosos hijos. Ya te digo, vamos a empezar con... Hombre, no, no te estoy echando. Pero ya te digo que, hombre, que si no quieres hacerte spoiler de todas las formas, vamos a empezar a traer fuerte variedad. Por ejemplo, ya el viernes vamos a traer el FIFA y el día 12 ya vamos a traer el Super Mario Party y el Assassin's Creed, ¿vale? Por si quieres estar al tanto y tal o lo que sea. Pues, bueno, vamos a empezar con variedades de cero y trayéndolo 100% al canal. Pero ya te digo, el placer es mío por tenerte aquí un ratillo, Nexu. Para decir, cuanto más recuerdo acumulada la familia unida, más creció su felicidad. Su suerte tanto en el trabajo como en la casa era incluso mayor que antes. Y esa es la fórmula que introdujo la buena fortuna en sus vidas. ¿Quién sabe? Es posible que en este artículo en su casa consigan cambiar su suerte por mejor. Para mejor, igual que en los Kafka. Comenzamos la puja, apenas 10 minutos. Te doy 15. Ofrezco 20.000. Vendido. Gracias, gracias. Menuda la este labio tiene sin la cabeza. Sería capaz de vender a un saco de arena en el desierto. Y que lo digas, hizo que incluso yo quisiera hacerme con esa alfombra. Otro día provechoso. Me alegro de verte por aquí. Creo que no has cambiado nada, Lee. ¿Y tú quién eres? Teresa, recuerda, nos conocimos en Cumbre Cantal. Pues claro, Vicente. ¿Cómo va el negocio? ¿Ocurre algo? ¿No estarás enfadada todavía? ¿Por qué te voy a irle a los clientes, no? No, no es hecho. ¿Qué te has robado el cuaderno? Ajá. ¿Pero quién robaría el cuaderno de otra persona? No te ríes, era importante para mí. Pero esa mujer dijo que sería mejor que me olvidara de él. La cosa se complica. En fin, diría que ya he colocado suficiente mercancía por hoy. Te he ayudado a buscar tu cuaderno. Al fin y al cabo estoy en deuda contigo. Gracias, en el fondo resulta que eres majo. Eso es lo que entiendes por un piropo. Aún tiene mucho que aprender el grisante. Le salvamos el culo en el capítulo número 2. Por lo tanto, es normal que nos ayude, ¿vale? Sé sobre ella esperada. ¿Dónde? Por ahí, sígueme. Hay muchísimo que preguntar aquí, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. No puedo gastar mis 7.000 en eso. No puedo gastar mis 7.000 en eso. Bueno, pues no hay nada. Vámonos, venga. Vamos a guardar. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Ahí están. Es ella, seguro. La reconocería en cualquier parte. Qué mujer tan zorra para que quede a tu diario. ¡Calla! Esmeralda. He recuperado el cuaderno. ¿Será su cuaderno? ¿El cuaderno del hombre? Excelente. Excelente. Ya podemos marcharnos de este lugar. Justo lo que pensaba. No creo. No creo que sea tan, tan... Tan corto, ¿no? Del tirón. Llegamos ahí y peleamos. Estos dos le dan mala espina. Nos iremos por donde vinimos. ¿Qué vas a hacer, guisante? Joder, pues vamos a entrar y vamos a reventarlos. ¿Tú qué querés? Recuperar mi cuaderno. ¿Vienes o no? ¿Detrás de ti? Gracias a todos por acompañarnos hoy. La muestra proteccionada por la refinada Casa Wynham comenzará en breve. Solo se han mido una pieza por participante. En el horno de la muestra tendrán mil millones de hojas. Mercaderes, preparen sus artículos. Es verdad, la muestra. ¿Vas a participar, guisante? Claro que sí. Y aquí está la pieza ganadora. ¡Tachán! Venidita, ¿cómo has conseguido hacerte con algo tan poco común? ¿Hablemos de negocios? ¿Sí? ¿No? Ni el sueño valí. Me da la pena intentarlo. Pero, ¿sabes? Puede que acabe ganando. Quizá no es el tan verde como pensaba. Tiene algo distinto. ¿Distinto? ¿En qué sentido? No lo sé. Quizás sean imaginaciones mías. En cualquier caso, lo primero es lo primero. Tenemos que encontrar a esa mujer. Vale. Después se abrirá eso, ¿eh? Ahí están. Vamos a ver... De acuerdo, yo me encargo. ¿Qué vas a hacer? Lo distraeré para que pueda seguir a la mujer. ¿Y se te ocurra? Demasiado peligroso. Es que se te ha olvidado. Soy Ali, el ejército de un solo hombre. Y lo tuvimos que defender en el capítulo 2, ¿sabes? Para que me deuda contigo cueste lo que cueste, Teresa. Ali. Me voy a salir, Ali. Ahora, al turrón. Disculpe, señor. Hello there. ¿Qué quieres, muchacho? Creo que no lo parezca. Soy una fama de mercadería. Es verdad que pudiese concederme un momento. Larga, te estamos ocupados. No tardaré mucho, lo prometo. Lo que me interesa es su reloj de bolsillo, señor. El rey del este valoraba ese pequeño artilugio por encima del resto. Al esto le pasaron sus palabras. Nada es más valioso que el tiempo. Tanto el ahorrado como el gastado. Así se hace, Ali. Veo que sabe de lo que habla. Sin embargo, este ni siquiera es mi reloj más notable. ¿Sabes? Mi tiempo también es valioso. Lo siento, señora. ¿Le importa si hablamos en privado, caballero? ¿Tengo algo que podría resultar de gran interés? Cuéntame. Cuéntame. No estáis capaz de engañar, vamos. De engañar a cualquiera. Tanto tiempo hablando de relojes. Ahora sí se va a meter en el otro lado. En el otro lado que nos dejaron entrar. Ahora me toca a mí. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Vale. Vale, ahora sí. Guardamos, ¿eh? Nuestro jugo aquí está guardando constantemente. Vale, huimos. Vamos directamente al enemigo final. Vale. Vamos a huir, ¿eh? Vamos directamente al enemigo final. Vale. 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 Mimerada refrescante, nos ha dado una porquería. Pero bueno. Vale, es por ahí porque además hay un punto de guardado. Vale. Vamos a guardar, porque siempre es bueno guardar. Por si necesitamos hacer algún tipo de cambio, tendremos que pelear, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de cambio de ropa, ¿vale? Este libro no vale para nada. Claro que no, tío. Si es un libro que no pone nada, ¿cojones? Y pensar que he perdido todo este tiempo buscándolo. Pero aún así lo vas a pagar, ¿no? Vaya, si es la niña de antes. No me digas que ha vuelto para recuperar el cuaderno. Claro, es mío. Eso es. Te he dicho que te olvides de él. No voy a olvidar, así como así, algo tan importante para mí. ¿Importante dices? ¿Cuánto sabes acerca del cuaderno? Nada. Porque no sabemos nada. ¿Quién lo escribió? ¿De dónde eres productor? Bueno, no sabemos nada. La ignorancia es una bendición, niña. Confía en mí. Aunque no lo sepas, sigue siendo importante para mí. Es un pirata, ¿vale? Un pirata gordo. Me ha acompañado durante todo el viaje. Es... Jórrame la cantilera, niña. Pues nada. Habrá que pelear, cómo no. ¿Puedes quedártelo así? ¿Puedo quedármelo sin más? ¿De veras? ¿Sin pelear ni nada? No. Algo no me cuadra. Hay que pelear ya. De todas formas, para mí es inútil. ¿Y cómo parece que te gusta tanto? ¿Puedes llevártelo a la tumba? ¡Ah! Vaya, vaya. No has sido más que una molestia desde el principio y voy a tener que encargarme de ti. Creo que la única molestia aquí eres tú. Me robé este cuaderno y ahora vas a devolvérmelo y dejar que me vaya. Y antes de irme un consejo, no subestimes la fuerza de esta mercader. No tienes ni idea a quién te enfrentas, niña. No, no tenemos ni idea, la verdad. Me parece algo tan... Vale. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, ¿vale? Para empezar, quita bastante, ¿vale? Vamos a tirar a Lysios, ¿vale? Que le puede lo mismo hacer algo. Vale. Tiro esto y ahora se irá a tirar Erudito. Vamos a probar veneno. A ver cuánto le quita. Si merece la pena envenenarlo. Tiene vida de 93.000, vale. Pues sí, por el que sea el monstruo final, ¿eh? Del capítulo. Uf. Vale, danano. Vale, danano. Vale, danano. ¿Hacha? Bueno, voy a hacer el monstruo total. Fuego. Arco. Vale, arco sí. Vale. Venga, tío, que vaya bien. Después me paso por allí. Un abrazo, ¿verdad, tío? Un abrazo, ¿verdad? Un abrazo, bro. Que he dicho que le doy da. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. Vale, espada. Creo que la que he pegado antes. Se me ha lenguado la traba. Bueno, vamos a invocar. A ver si nos ayuda. No hemos visto si el dinero ha quitado mucho o poco. Ahora lo vamos a comprobar. Vale. Vale. Vale, descansamos. Vamos a utilizar ahora. Vale, vamos a utilizar ahora que le digo, ¿eh? Vale, vamos a utilizar ahora que le digo, ¿eh? Puede que tengamos muertos, ¿eh? A Ophelia o Atresa, uno de los dos. Vale, vale. vale vamos a vamos a revitalizar a este vamos a descansar y vamos a curar con no, no podemos curar bueno, pero tiene que revivir a ver, a ver, a ver que no quiero incitar, no quiero venga, voy a aumentar mi defensa a ver cómo lo hacemos vamos a calmarnos vamos a ver hombre, alguna es mal, la verdad le podría haber pegado no está mal no puede fallar, ¿eh? vale ahora sí vamos a curar es poco, ¿eh? necesito curar de nuevo vamos a hacer esto vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer Vale, al cien por cien no creo que nos mate, o espero que no. Vale, vuelve a estar roto, vamos a curar eh, vamos a ver que hay por aquí, que tendríamos ajuste de F. Lo voy a curar normal. Ahora utilizo el Boticario con Zyrus. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a utilizar la habilidad de bailarina para que el Boticario vaya para todos. Y así Ophelia puede hacer otro tipo de ataque. Vale, todos hasta arriba. Cinco mil, que poco. Quita bastante poco. Tengo ya todas las posturas de cobertas sin que me da igual. Vale. Todos hasta arriba de vida. Perfecto. Vamos a invocar a un compañero. Creo que Ophelia también puede invocar eh. Ahora vamos a verlo. Sí, vamos invocar. Vale, de mil en mil no está mal. Vamos a ver cuánto le queda de vida. 55 mil. Casi la mitad. Ya sí está por debajo de la mitad, ¿no? Vale, lo envenenamos por cuatro turnos. Vale, vamos a reducir la fuerza de ataque físico. Vale, porque nos está reventando cada vez que nos pegan. Y encima debilitación completa. Ahora tenemos que ir bastante sobrado. Otra vez cambiaré de postura. Vale, ha bajado muchísimo. Eso nos va a venir bien. Vamos a bajarle siempre que podamos. A ver... Un poquito eh. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Roto. Vamos a ver... un momento... no. Vale, le hemos bajado la defensa. Le hacemos mucho más daño ahora. Perfecto. Como tiene la defensa bajada, hemos aprovechado el impulso. Y lo reventamos. Y encima vamos a bajarle de nuevo. Reluce la fuerza de los ataques. Vale. Vamos a bajarle la fuerza de los ataques. Vale, así no nos mata. Si no nos mata. Salve que haga algún ataque raro, pero no. No, prefiere no... Vale, así no. Así no nos mata. Vale, está roto. Perfecto, ahora tiramos clérigo. Todos al 100%. Qué bueno, tío. De 2000 en 2000. Ya tiene menos de la mitad. Bastante menos de la mitad. ¿Qué era esto? ¿Durante 3 turnos los efectos de la magaveta usado? No. Voy a dar un ataque no elemental sobre un elemento. No sé si he tirado a mi última batalla o amputación. Venga. Amputación. Vale, reducimos ya la defensa y vamos a reventarlo. Salvo que nos agarra un ataque del otro de un herediente. Vale, está roto. Está muerto ya. Tiene que estar eliminado ya. Vale. Tenía mucha vida. Puede que sea el último o puede que aparezca ahora otro, ¿vale? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Vamos a ver. ¿Qué? ¿No? ¿Derrotada por una cría? Te dije que no me subestimaras. Esto me lo llevo yo. Qué bueno, joder. Uff. ¿Por qué corres tantos riesgos solo por un estúpido cuaderno? Ahora le va a dar lecciones de vida. Si solo es un viejo diario. No lo entiendes. Este cuaderno... He venido gracias a mi fuerza de voluntad. Esperaba poder encontrar algo que me ayudara a hacer realidad mis sueños. Algo precioso que atesorar para siempre. Ella lo tiene. Ella lo tiene. Es su cuaderno. Es mi tesoro. Sí, eso se lo dijo en el capítulo anterior. El pirata le dijo que tenía que averiguar su tesoro. Y bueno, la historia que ha vivido es gracias a ese cuaderno. Por eso hemos luchado por ese cuaderno. Sí, gracias. ¿Y tú? ¿Va a un pruébalo tú misma? ¿La han detenido? Maldito crío. Qué bueno. Bueno, pues parece que ya hemos terminado este capítulo. Voy a decir que era un que me lo ha buscado, así que lo he entregado a la policía. A la guardia. Menudo héroe que te ha hecho, Ali. Bueno, eso... Está por ver. ¿Has recuperado el cuaderno? Sí, bueno, para terminar la historia con el... Digamos, con... Con el mercado, ¿vale? Con el sorteo, con la prueba... O la prueba de muestra, o como lo quieran llamar ellos aquí. Aquí estamos. Esta es la muñeca de Kismet. El árbol de Kismet es lo más raro del reino. Se dice que trae buena suerte en el matrimonio. Esta muñeca está hecha con el tronco de ese árbol y viene con esta leyenda. Quien posee a esta muñeca conocerá a su alma gemela. Una muñeca de Kismet, ¿verdad? Jamás creí que vería una con mis propios ojos. Primero la vestida de copos de nieve, luego la tiara de nis... Y ahora esto. No sé cómo conseguirá decidir el señor Uydan. Ojalá tuviera yo esa clase de problemas. En vez de eso, algunos tenemos que vender nuestras almas para hacer la ganadería del premio. Me pregunto qué llamará este año la atención del señor Uydan. Escucho a toda esta gente. ¡Espectacular! Espero que no estés nerviosa, ya casi te toca. Solo tienes una oportunidad de ganarte el favor del juez. ¿Has pulido la herdrita? No voy a exhibir la herdrita. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Estás de broma? Claro que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La herdrita es muy hermosa y muy rara así, pero... Quiero ofrecer algo que el cliente anale de verdad. Quiero darle algo que pueda atesorar. Esa es la clase de mercader que quiero ser. Hay algo que me gustaría darle a Noah. Algo que creo que solo ella pueda atesorar de verdad. Su cuaderno. Entonces no puedo esperar a ver qué te saca de la mangatresa. No te decepcionaré. Será mejor que te des prisa. En la mala educación. Hacer esperar a los clientes. Le va a enseñar su cuaderno. Le va a regalar su cuaderno. Le va a contar la historia. Creo, ¿eh? Vamos a comprar. Hay una charla. Vamos a ver. Teresa está nerviosa. A tiemblar como un flan. Nunca he hecho algo así antes. No delante de tanta gente. Voy a dejar que te dé un consejo. Que ya tengo mucha experiencia en los escenarios. Imagínate que está todo el mundo. Que todo el mundo es un pez. Un pez. Y el público. Tú y todos los peces. Un salón de océanos enorme. Un océano como tantos peces. Nadando por ahí. Y se fija uno en el otro. Sobre todo si es una salinilla minúscula como tú. Que es lo de minúscula. En fin. Eso es lo que hago yo en el escenario. Me imagino que soy un pez en el océano. Un pez. Lo probaré. Gracias Prince Rose. De nada cielo. Rompete una pierna. O mejor una aleta. Es aquí dentro. Vale. Teresa Corcione. Por aquí por favor. Teresa. Buena suerte. Gracias. Salí. Sí. Yo creo que va a dar a su cuaderno. Y a continuación la siguiente participante. Teresa Corcione. Corcione. Creo que sí. Teresa. Una niña. Espero que no decepcione. Hola. Hola. Mi nombre es Teresa. Soy una mercader. Adelante. Hoy tengo un artículo muy especial para mí. Un cuaderno anónimo. Crecí en una pequeña ciudad portuaria hija de dos mercaderes. Solía mirar el océano y preguntarme qué quiero hacer en realidad. ¿A qué quiero dedicar mi vida? Y entonces me encontré este cuaderno. Lo escribió alguien cuyo nombre no reconozco. Alguien que viajó por el mundo y escribió todo lo que le ocurrió durante sus viajes. Fue entonces cuando decidí que yo también quería emprender un viaje así que me marché de casa. Quería explorar el mundo como mercader y aprender el oficio sobre la marcha. Y he conocido a mucha gente inolvidable por el camino. En un pueblo minero han conocido a otros mercaderes de mi edad. Sus palabras tenían poder tocar los corazones de la gente y llenarlos de felicidad. Era pura magia. En el siguiente lugar que visité me encontré un viejo conocido. Está haciendo como en todos los capítulos anteriores que ya hemos pasado. Estaban haciendo ahora una recopilización de capítulos. Era un capitán de un barco mercante y el hombre que me entregó el diario. Allí me enseñó algo muy importante. Me dijo que esta vida solo se puede tener un tesoro que aprecie de verdad. Así que busqué, busqué. Hasta que finalmente lo encontré. Aquello que realmente aprecio es este viaje. Está escrito aquí en esas páginas. Puedo decirte que hay muchísimas cosas maravillosas por descubrir en este mundo. Y al igual que este viaje anónimo me ayuda a cumplir mis sueños. Espero que mis viajes puedan ayudar a alguien a cumplir los suyos. Por eso quiero que tengas este cuaderno. ¿Noah? ¿Quién quería algo tan inútil? ¿Sabes que esa niña no sabe dónde está? En todas mis años. En todas mis historias. No, nada. Vergonzoso. ¿Que haría leche del escenario? ¿Eh? No, hombre. Tresa. Tresa. ¿Qué pasa? Me lo quedo. Se ha quedado todo el mundo loco, ¿sabes? Acaba de... ¿Vas en serio? Señor William. Disculpe, pero... ¿Estás seguro? Sí. No soy de los que se les dicen. Ahora, por favor, trame ese diario. Me gustaría entregárselo a mi hija. Todo es loco en este momento. Todo es lo que hicimos. Aun así, lo mismo la letirita también se la regala, ¿eh? Disculpe, señor, pero... ¿Por qué ha elegido el diario? Verás, mi hija... Hola, Tresa. ¿Noah? ¿Noah? Quería ayudarle a ver el mundo lo mejor que pudiera. Por eso le compré los mayores tesoros del reino. Pero sabía que más sería suficiente. Sin embargo, cuando esta joven mercadería se ha plantado en el escenario y ha empezado a hablar de sus viajes... Ha sido la primera vez que noah ha dicho que quería algo. Cuando he escuchado lo de tu viaje, Tresa, ha sido como si estuvieras recorriendo el mundo contigo. En mi corazón no quería que la historia terminase. Muy bonita, las historias son preciosas, ¿eh? Las historias son preciosas, la verdad es que sí. O sea, no puedo agradecérselo lo suficiente. Espero que esto sirva como pago por el diario. No puedo aceptar todo ese dinero. ¿Qué? ¿Acaso no eres una mercader? Es un trato justo, Tresa. Mi cliente tiene algo que pueda tesorar para siempre. Esa es recompensa más que suficiente para mí. Comprenda como te sientes, pero no puedo dejar que desmarse con las manos vacías. Hombre, dame algo de dinerito que me viene bien para los próximos capítulos. De acuerdo, ahora mismo es mucho para mí. Pero puede que lo necesite algún día. Me gustaría guardarlo hasta entonces. No entiendo. Preparar un par, ¿eh? Si alguna vez lo necesita, no duden en hacernoslo saber. Gracias, señor. Le voy a necesitar, es lógico. Lo quiero. ¿Tresa? Si no te importa... Me gustaría saber más acerca de tu viaje. Y yo te hablaré encantado de él. A bendición de Noah, Tresa habló de su viaje por el reino con todas las historias una tras otra con una sonrisa afectuosa. El tema de una decisión, Tresa. Quiero viajar por el mundo por mí misma. Pero si no te atrevas a dar tres pasos, loco. Igual que has hecho tú. Noah. Atesoraré este cuaderno para siempre, Tresa. Y algún día escribiré mis propias historias en él. Sobre mi propio viaje. Quiero ser la primera en leerlo. Te prometo que lo serás. Disculpe, señorita. Dime que no hay más pelea. Dime que ya termino la historia. Debo admitir que ha estado Trenorda hace un rato. Gracias, señor. Supongo que debería presentarme. Dice que muchos años de vida crean algo. Ahora lo que se convirtió en un tesoro precioso para usted. ¡Oh! El dueño del libro. ¿Quiere decir que el cuaderno es suyo? Oja, aunque lo escribí otra persona. Eso sí. Se lo entregué ahora unos diez años. El hombre se hace llamar Graham Crossford. ¿Graham Crossford? Así que era el hombre cuyo viaje he estado leyendo. Eso es. Aquel hombre me salvó la vida. Estaba a punto de emprender un viaje. Y no sabía dónde le acabaría contenciendo sus pasos. Así que le dije que debería anotar todos los lugares que visitase. Pasé unos cuarenta años fabricando cuadernos. Pero el suyo es el viaje que siempre he querido leer con más ansia. Un diario se escribe con el corazón. Y ningún corazón fue más grande que el suyo. Cuando leí hablar de su viaje creí que vi una parte de él reflejada en usted. Era como si estuviera enamorada de ese cuaderno. Si alguno se encuentra con granja. ¿Podría decirle algo de mi parte? Dígale que tengo otro diario para él. Que espera que lo rellenen. Lo que me gusta de estas historias que siempre terminan. Que por ejemplo han aparecido y ya sabemos quién es el que ha hecho el libro. Y esas son cosas que te llenan al final la historia. Completar la historia. ¿Y qué harás ahora? ¿Volveré a casa, no? Creo que volveré a casa. He vivido tantas cosas en este viaje. Está lleno de momentos en que lo que no caminé en un diario. He viajado, comerciado y conocido a gente maravillosa por el camino. Y cuando estuve en ese escenario me he dado cuenta de que... Y he hecho lo que quería hacer. Quiero contarles a mis padres. Me muero por ver la cara que pondrán. A casa, ¿eh? Claro, lógico. ¿Y tú, Ali? A lo mejor debería volver a casa también. Mi padre me está esperando. He me ahorrado suficiente dinero para que pueda volver a abrir la tienda. Entonces, ¿quién es el mejor mercado de los dos? Creo que yo. Oye, Teresa. ¿Sí? La próxima vez que nos encontremos... Ya veremos quién de los dos es mejor, ¿no? ¿Qué va? Qué va la próxima vez. Espero que sea un poco más refinada. ¿Qué? Es como una piedra celestial. Una que necesita por irse un poco. ¡Hey! Nos vemos, Teresa. Vamos a intentar ir de nuevo arriba, ¿vale? Donde hemos estado antes en el escenario. Porque parece que había dos cofres. Y me dejan un poco de libertad. Aunque me llevarán al destino final directamente de la casa, ¿eh? Lo más seguro. Muy bien. Este viaje aún no se ha terminado. Llegaré pronto. Bueno, pues ahí había dos cofres que se han quedado pendientes, ¿vale? Si hay que volver a la ciudad, pues se vuelve y ya está. Eso es como conocí a Teresa. Ahora he escrito el libro para mí. Me dio este diario que llenaré con mis propios recuerdos. Ah, no es Noah, ¿eh? Sé que ahora mismo estarán en alguna parte haciendo feliz a otro. Igual que hizo conmigo, Noah. Es Noah la que está escribiendo ahora. Y algún día espero poder seguir sus pasos. Noah Wyndham